hoy les propongo este facilísimo tutorial vamos a hacer esta pulsera que es efecto wow miren ustedes qué linda y es bien fácil de hacer así que sin más vamos a empezar aquí van a ver los materiales estoy usando rocallas de 11 0 perlas de 8 milímetros específico 22 perlas dos agujas de 10 hilo limo o fireland o cualquier otro tipo de hilo de nylon bien fino primera cosa vamos a poner siete rocallas en una sola aguja estas rocallas las vamos a llevar hasta el fondo del hilo de hilo pueden usar unos 80 centímetros más o menos bien ahora vamos a colocar una perla por las dos agujas ahí está y esto también irá al fondo como ven va a quedar esta forma vamos a poner ahora tres rocallas por cada aguja eso también irá al fondo acuérdense de siempre tirar bien el hilo y ahora vamos a poner una perla por cada aguja y al fondo ahí está ustedes van a ver que poco a poco nuestra pulsera va tomando forma seguimos ahora con tres rocallas por cada aguja y llevamos todo hacia abajo ahora cogemos una y la pasamos entre las dos agujas hacia el fondo apretamos bien el hilo y ya se empieza a formar el motivo de nuestra pulsera prácticamente esto es lo que vamos a estar haciendo hasta que terminemos las 22 perlas vayan siempre acomodando las perlas y apretando el hilo aquí yo sigo adelantando esto es para enseñarles una vez más como hago pero la pulsera es muy fácil cuando hagan el primero ya se van a dar cuenta y va quedando así bien para terminar ya terminé con la todas las perlas voy a poner de nuevo siete rocallas y fíjense ahora voy a ponerlas en una aguja y con la otra aguja les voy a pasar por dentro para poder hacer un círculo tiramos las dos agujas y ahora con santa paciencia vamos a cerrar bien este círculo se pueden ayudar con las manos como hice yo para que el hilo quede lo más apretado posible ahí está se ayudan con las manos para que este estas rocallas se puedan cerrar y así terminar nuestro trabajo bien ahora para ayudarme voy a entrar con el hilo en la perla grande y voy a hacerlo lo mismo con la otra aguja a este punto voy a hacer dos nudos para fijar bien el trabajo y como ven ya queda todo bien apretado este hilo es bien fino pero muy resistente así que así nuestra pulsera no se va a romper bien ya hice mis dos nudos y ahora con cada aguja voy a entrar por cada lado de las perlas y las rocallas para darle más firmeza a esta pulsera y así poco a poco pueden hacer también algún nudo necesito para darle más fuerza a la pulsera es así de sencilla cuando hayan ya terminado con los dos lados entonces ya pueden cortar el hilo bien ahora no queda que poner el cierre yo aquí estoy usando argollas aquí puse una pueden poner dos si desean bueno eso lo hice en el otro lado esta es la parte del cierre que use una sola con el cierre y ya del otro lado ya tenía puesta mi argolla yo casi siempre pongo dos y va quedando así miren ustedes qué chulería y es súper sencillo de hacer espero que te haya gustado este vídeo de hoy espero que te suscribas al canal para así tener muchos más vídeos próximamente déjame un dedito arriba si este vídeo te gustó y si te fue útil y clica también la campanita así no te vas a perder ningún vídeo nuevo que yo publique nos vemos en el próximo